Te hablo a ti, a ti que crees que la vida te va mal, a ti que crees que eso que te ha pasado es lo peor, que te podía haber pasado, que ha sucedido en el peor momento. A ti que piensas que las cosas van en tu contra, a ti que piensas que has tenido tan mala suerte, que has tenido tan cerca la felicidad que se te ha escapado de tus dedos y casi lo has tocado, pero se te ha escapado. No te hablo a ti realmente, hablo a la persona en la que te vas a convertir, hablo a la persona que entiende que lo que ha vivido era necesario para ser la persona que tiene que ser, hablo a la persona en la que te estás convirtiendo, esa persona que entiende que si no hubiera vivido lo que ha vivido, hubiera sido imposible convertirse en quien debía convertirse. Lo que tú has vivido, lo he vivido yo, lo ha vivido la persona que tienes al lado, lo ha vivido un amigo, un familiar, lo ha vivido un desconocido que te cruzas por la calle. Y sabes que tienen en común todas esas personas, que tienes en común tú con todas esas personas, que sigues de pie, que estás ahí de pie, aguantando, dándote cuenta que la vida es pesada, que la vida te carga, que la vida te dice que no puedes estar en el mismo sitio continuamente haciendo lo mismo porque te duele aquí el peso de llevar todo eso encima. Y llega ese momento en el que eliges utilizar tu fuerza para avanzar, no para aguantar, ese momento en el que dices voy a dejar de hacer lo mismo de siempre, voy a empezar a darme permiso para hacer cosas diferentes. Te hablo a ti, te hablo a ti, no eres la persona que creías ser, no sabes quién eres, no tienes ni idea en quién te vas a convertir. No tienes la menor idea de la suerte que has tenido, de que todo lo que te ha sucedido, te haya dado, te haya puesto delante de los ojos, la prueba de todo lo que tienes dentro. Darte cuenta, por fin, de que mereces algo más, de que mereces algo mejor. Darte cuenta de la suerte que has tenido de conocer a esas personas que te lo han puesto tan difícil. Esa ha sido la mejor escuela a la que has podido ir. No eras consciente de haberte apuntado a una escuela, pero has hecho un curso intensivo y la asignatura se llamaba Soy poderoso, soy poderosa y te has dado cuenta de tu poder. Hoy empieza tu nueva vida. Desde la conciencia, desde el darte cuenta que todo tiene sentido. Que todo lo malo que estás viviendo, que todo lo malo que has vivido, tiene un sentido. Es la única forma para que llegues, para que conectes, para que por fin encuentres el antídoto para la soledad. El antídoto para el miedo, el antídoto para ese temor que te invade y te hace tomar decisiones de las que luego te arrepientes. Y ese antídoto es conocerte. Darte cuenta de que tú estás contigo. Darte cuenta de que todas esas piedras, todos esos puntos, todas esas personas a las que has intentado acoplarte, engancharte, tocar, pegarte a esas personas para no sentirte solo o no sentirte sola. Nada, nada va a tener sentido hasta que tú sientas que estás ahí dentro de ti. A partir de ahí, a partir de ahí, todo va a tener sentido. A partir de ahí, vas a empezar a disfrutar. A partir de ahí, te vas a dar cuenta que poco importa lo que nadie vea en ti. Porque todo, todo eso está tapado por todo lo que tú sientes dentro de ti. Ahí es cuando te das cuenta de que has avanzado en tu camino y que estás más cerca de tu destino.